Hola, me llamo Luis, estamos en Electrodomésticos Delgado, desde aquí vendemos muebles electrodomésticos de todo tipo y también colchones y sofás. Estamos ubicados en la Plaza de España 8, en Guillena, junto al Ayuntamiento y la primera licencia de apertura que tenemos es de 1973. Aquí estamos trabajando ahora mismo dos personas y el patriarca, aunque no trabaje, está ahí al pie del cañón, siempre también. La crisis nos ha afectado, sobre todo al principio, como desgraciadamente a todos, que tuvimos que cerrar. Luego, al ser bien de primera necesidad, sí hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando. Lo que más me gusta de mi trabajo es el trato con el cliente y, sobre todo, trabajar en mi pueblo. Es una buena oportunidad trabajar tan cerquita. Pues, desde aquí, desde Electrodomésticos Delgado, os invitamos a todos a que vengáis a la tienda. Quiero aprovechar esta oportunidad que se nos brinda para agradecer a los clientes de toda la vida que nos han estado aquí manteniendo y, como no, darle la bienvenida a esos nuevos clientes que están surgiendo y que sean bienvenidos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!